El juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento aplazó la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Huía, por el delito de peculado por apropiación y peculado a favor de terceros. Según la Fiscalía Nº 12, seccional de Administración Pública, el exmandatario habría usado la figura de dación y entregó el recaudo de los tributos a un particular. El juzgado primero penal del circuito aplazó la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde Augusto Ramírez Huía, el exsecretario de Hacienda Eudes Fuentes y varios particulares, acusados por la Fiscalía 12, seccional de Administración Pública, por el delito de peculado por apropiación y peculado a favor de terceros. Estos cargos se relacionan con la suscripción mediante Escritura Pública Nº 3047 del 8 de noviembre del 2016 de un contrato para el recaudo del impuesto predial con la sociedad Las Cano Morales y Hijos, empresa que al parecer es propietaria de una gran extensión de tierras en el municipio y que adeudaba una millonaria suma por concepto del tributo predial. En este caso, el exalcalde Ramírez Huía, utilizando la figura de dación en pago, entregó el recaudo de los tributos a un particular, lo cual está prohibido por la ley. Junto a él, también están siendo procesadas la extesorera Joana Natalí Daza Maestre, por prevaricato por acción, y Ana Maura Lascano Guerrero, por fraude procesal en concurso con peculado por apropiación. De esta manera, la dación en pago terminó siendo una compra de terrenos invadidos y otro lote por más de 2.500 millones a Marlene Esther Camerer, quien debía 433 millones en impuestos. El exalcalde Ramírez Huía habría facultado a la sociedad Las Cano Morales y Hijos para recuperar el saldo a su favor a través de la compensación del impuesto predial unificado, cobrándole a terceros, dado que la administración local no tenía capacidad para cancelar los 18 mil millones de pesos. Esta figura permitía que la firma buscara otros deudores de impuestos para cobrarle sus obligaciones tributarias. Así, los particulares cobraban a otros contribuyentes el valor de sus obligaciones y, posteriormente, la Secretaría de Hacienda entregaba el paz y salvo, dejando a la persona al día con sus impuestos, mientras que las arcas del municipio no percibían un solo peso. CNC Noticias Valledupar supo que la diligencia judicial fracasó por la falta de conexión de los abogados de la defensa.